Talía, después de los 40 yo siento que me siento mejor que nunca, creo que es la mejor edad de una mujer, ¿sientes tú lo mismo? Como que a los 40 dices, me vale todo lo que no me gusta, aprendes a decir que no, ¿te sientes una mujer mucho más plena? ¿Te pasó lo mismo a ti? Sí, definitivo, encajas en tu piel, estás tranquila con tu forma de pensar, no dejas que otras personas influyan con sus comentarios, porque sabes tú quién eres, ¿me entiendes? O sea, sabes decir no con una sonrisa en la cara, que es lo más bello, decirle a alguien no, es que eso no tiene precio. Entonces, eres dueña de ti, es una cosa tan rica, es mucha libertad, no sé, y además siento que también son como los, como estar en tus 28 ahorita, ¿no? Sí se siente como que por todo lo que esté, está pasando en la tecnología y las cremas, o sea, uno también en el ejercicio, todo lo que está pasando, también da ayuda, claro que ayuda. Y hace falta, te digo, hace falta. ¡Gracias!